Hola, ¿cómo estás? Doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a platicar sobre los portafolios comerciales en el caso de Meta y todo lo que es Business Suite. Bueno, pues antes de comenzar, quiero comentarles, platicarles que ya tenía ratito que no les hacía videos tutoriales como este. Una por falta de tiempo, pero también porque Meta estaba teniendo muchísimos cambios y sinceramente sí me quise esperar un poquito a que se estabilizara para poder desarrollar más videos porque es muy frustrante ver que uno hace un video y al año siguiente o al mes siguiente ya se ve todo nuevamente diferente. Pero bueno, este tema de los portafolios comerciales sí tiene ya un rato estable y ahora nos están enviando por medio del newsletter del centro de partners de Meta esta mini capacitación para las agencias para que todos vayamos también adaptando este nuevo modelo y por supuesto también ayudándole a los clientes a entender este ecosistema. Entonces, pues aprovechando que nos enviaron por acá el material, voy a compartirlo con ustedes. También quiero platicarles que nosotros aquí en Conversión Marketing desarrollamos este gráfico con apoyo de una de mis alumnas, en donde queda un poquito más claro también la estructura en cuanto a los permisos de los administradores de Meta. Bueno, primero que nada, ¿qué es esto del portafolio comercial? Bueno, pues el portafolio comercial es como un centro dentro del cual se va a administrar todos los activos de una empresa. Estos activos digitales que tienen relación obviamente con Meta se van a ir gestionando por medio de este portafolio. Yo lo explico un poco como que es la llave maestra que mantiene todas tus cosas en orden y listas. Y también hay que decirlo, aunque el usuario en contraseña típicamente están ligados a nuestros Facebook personales, este es otra cosa que aunque usa las mismas claves, es otro ambiente diferente a lo que vemos en nuestros perfiles personales y también a lo que vemos dentro de las páginas de Facebook. Entonces, para que vean un poquito la estructura, aquí este es el portafolio comercial de Conversión Marketing. Aquí tenemos a los usuarios, personas y socios, que ahorita vamos a comentar un poquito sobre el tema de los socios. Las cuentas, los pixeles o este conjunto de datos, como le llaman ahora. Cuestiones que tengan que ver con integraciones, por ejemplo, si llegan a tener alguna aplicación, algún CRM, algún chatbot que quieran tener integrado, que sea de una compañía externa, pero que quieran meter dentro de sus activos de Meta, pues nos pueden conectar a través de aquí. Cabe resaltar que solo los administradores pueden hacer eso. Temas relacionados con facturación, información general del negocio y demás. Aquí la cuestión es el cambio que hay importante, que es la parte de dar accesos, porque tradicionalmente los accesos se daban a nivel página. Es decir, aquí tenemos las páginas de Facebook y tú por aquí decías, a ver, voy a asignar a una persona para que maneje mis redes sociales. Y está bien, nada más hay que considerar que las páginas no son todo un portafolio, sino que solamente representan un activo específico dentro de ese portafolio. Por ende, otras acciones, como por ejemplo, subir un WhatsApp o gestionar los anuncios o meter un pixel u otro tipo de cosas, no se pueden llevar a cabo con un acceso básico solamente a página. Y además cabe resaltar el tema de la seguridad, porque si alguien tiene acceso a la página y su Facebook es hackeado, es probable que si son administradores de la página puedan vulnerar también la página. Entonces lo ideal es dar accesos a través del portafolio comercial que tiene más candados de seguridad, entre ellos la obligatoriedad de la verificación de dos pasos, entre otras cosas. Entonces el primer cambio es, ya no se da un acceso directamente a la página, sino que se hace desde el portafolio comercial, que como pueden ver aquí en el gráfico, los portafolios traen páginas, traen cuentas publicitarias, traen catálogos, traen pixeles e incluso también traen cuentas de Instagram. Entonces aquí Facebook nos está explicando que el objetivo de esta suite es reunir todas las cuentas, todo, todo, todo en un solo portafolio y en un administrador comercial. ¿Qué se recomienda? ¿Qué prácticas se recomiendan para utilizar este portafolio comercial? Bueno, pues principalmente darle a los clientes o a los propietarios la información. En este caso, como esto está diseñado para agencias, nos dicen asegúrate que tus clientes sean propietarios de sus propios activos. Es decir, nosotros como agencias no debemos de considerarnos como propietarios de las páginas o de los teléfonos o de las cosas, ¿verdad? Sino que el cliente debe ser el dueño de sus propias cosas. Y nosotros como agencias debemos de ser un socio que va a tener acceso a esos activos de manera temporal hasta que se termine la relación. Entonces, por eso te habla aquí de mantener los portafolios comerciales separados, utilizar una cuenta publicitaria por cliente, que cada quien pague lo suyo, que cada quien lo tenga separado. Las agencias que tenemos mucho tiempo, esto pues es algo que tenemos que ir poco a poco haciendo, ¿verdad? Porque muchas, sí utilizamos una sola cuenta para todo y pues la práctica que nos indican es separarlo. Y proteger el portafolio comercial a través de las verificaciones de dos pasos, entre otras cosas que pueden visitar aquí en el centro de seguridad. También nos habla sobre cambios que hay en el tema de la facturación. Anteriormente solamente se podía poner una tarjeta y hacer un pago directamente en la tarjeta y ahora también ya existe el prepago a través de un pago de autoservicio, pero de prepago que te permita tener un presupuesto asignado y ya separado el dinero para poder hacer los pagos. Entonces, este es un cambio padre. De hecho, aquí viene cómo se hacen los pagos desde el portafolio comercial y cómo se lleva a cabo a través del enlace al portafolio de agencia que podemos gestionar esta cuenta publicitaria. En este caso, el cliente pagaría, en el caso de Paid by Client, el cliente paga sus propias cosas y nosotros como agencia gestionamos. Y Paid by Agency está la cuenta en el portafolio del cliente y también en el portafolio de la agencia y nosotros como agencia hacemos el pago. Sin embargo, independientemente de quién haga el pago, la recomendación es que estén separadas las cuentas y que se deje el pago participado. En las líneas de crédito funciona similar, sin embargo, aquí solo te pagan, tú pagas cuando termina el servicio, no de prepago, sino de pospago y Facebook va diciendo con cuánto tiempo te va a dar para hacer esos pagos. Entonces, bueno, también hay una parte de eso. En el tema de los roles del portafolio, esta es la parte que me parece más destacable para este video. Es esta parte de aquí que nosotros estamos viendo, administrador de la empresa y sus activos en meta. Este es el portafolio. De aquí se deriva el acceso a la página, pixeles, cuentas publicitarias, catálogos e Instagram. Y tú también puedes tanto tú compartir activos como empresa puedes compartir activos con una agencia o las agencias pueden, o bueno, las cuentas pueden compartir activos con uno. Entonces, por ejemplo, aquí en los socios tenemos socios que son nuestros clientes que nos asignan activos y nosotros también entre cuentas internas nos autoasignamos activos. Entonces, podemos asignar de adentro hacia afuera, pero lo importante es que el propietario sea el propio cliente. ¿Para qué? Para que la cuenta no se quede atorada de nuestro lado, sino que realmente cada quien, cuando el cliente termine la relación, simplemente se pueda uno eliminar y de alguna manera ya salirse de ese portafolio. Entonces, el tema de las personas también se da acceso a través de un correo electrónico y ya se toma a cada persona qué acceso le vas a dar. Quizá una persona solamente sea un community manager, le das acceso a la página. Y ahora más aquí para simplificar. Estos son algunos de los activos que tiene este usuario asignado. Cuentas publicitarias, cuentas de Instagram, catálogos, pixeles, etc. Y se asigna a través de un correo electrónico. Entonces, como les digo, esto puede estar separado de la cuenta personal de Facebook a través de un correo, pero se sugiere que siempre sea el mismo correo con el mismo que lo guiamos a Facebook porque hay mucha gente que después olvida sus claves y obviamente eso pues complica muchísimo los accesos. Y bueno, pues básicamente nos habla de cómo agregar a los socios al portafolio, cómo obtener accesos activos de clientes y cómo agregar personas y otorgar accesos activos. Y también, bueno, aquí nos otorgan algunos recursos adicionales, pero para mí lo más rescatable es que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre un acceso general a una página. Simplemente aquí, administrar de página y acceder a páginas o ya entrar al Meta Business Suite y buscar directamente el portafolio comercial para dar un acceso mucho más completo. Y bueno, también comentarles que este tema va a ser obligatorio. Ya es poco a poco se está moviendo el sistema en esta dirección, como sabemos, porque algunos de nuestros clientes les han llegado notificaciones de que tienen que pertenecer a fuerza a un portafolio comercial y pues ya ha habido varias etapas en el proceso de adopción de estos portafolios comerciales. Así que antes de que otra cosa suceda, mi sugerencia es que revises si en tu página hay una asignación de portafolio comercial y si tú eres el que tiene acceso a ese portafolio o no lo tienes para que vayas pensando quién tiene acceso a eso, porque al ser la llave maestra, si tú no lo tienes, tienes que tenerlo para poder hacer ciertos movimientos. Si tu agencia anterior se quedó con él, si la persona de marketing que tenías antes se quedó con él o una cuenta anterior que a lo mejor utilizabas en Facebook la tiene, tú debes de tomar el control sobre tus activos de meta. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que te haya servido para conocer un poquito más sobre este nuevo ambiente de trabajo. Y pues con mucho gusto, si tienes cualquier duda, búscanos en Conversión Marketing. Somos Meta Business Partners. Tenemos acceso a esta información y te podemos ayudar también a gestionar tus redes sociales. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.